Me llamo Patricia y he hecho el curso de Aula Matina en Almería. Me ha encantado porque hemos aprendido muchísimo y nos hemos divertido un montón gracias a la maestra María. Y yo haría una sugerencia, que es que hagáis muchos más cursos en Almería para poder participar más. Hola, soy Alejandro, he hecho el curso de Aula Matina en Almería y nada, pues que ha sido un curso súper divertido y muy lúdico. Hemos aprendido un montón de conceptos nuevos, hemos aprendido un montón con nuestra profesora y nada, que os recomiendo un montón que apuntáis a este curso. Y nada, que hemos hecho muy buena piña y que ha sido genial. Hola, me llamo Carmen de Grosmata. Mira, estamos en el curso de Aula Matina en Almería y Manipulación de Alimentos. Ha sido un curso muy aprovechado con las compañeras y la profesora, que es fabulosa. Y que me ha encantado a nivel general, hemos aprendido muchísimas cosas. Ojalá la empresa de portal nos llame para hacer otros cursos, porque mis compañeras también lo requieren. Estamos en una fase de aprendizaje también de niños y nos parece fantástico el curso. Hemos aprendido muchas cosas y también hemos sacado la rama infantil que teníamos por olvidar. Y espero que todas se lleven una gran armonía y yo creo que hemos estado muy a gusto. La chica Belén es fabulosa, explicando, nos ha hecho las gracias a las menas, a las menas. Y yo daré las gracias a todos en todo momento. Hola, buenas. Soy Ana María Grande de Aro, soy de Córdoba. He hecho el curso de monitoreo de comedoría a una matina con Manipuladora de Alimentos. La verdad es que los contenidos y todo ha sido fenomenal. El compañerismo, hemos pasado un fin de semana fenomenal y se aprende mucho. Espero poder apuntarme pronto a otro de cortea, porque la verdad es que lo organiza muy bien. Y sobre todo, un beso y abrazo a la profesora, que es genial.